Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Call of Duty Vanguard y continuamos donde lo dejamos aquí en la batalla del Alamein al menos la segunda parte luego de que el juego crasheara esperemos que esta vez el juego crashee un poco menos pero la verdad en muchas esperanzas no tengo en fin, vamos a ver como resolvemos esto recordemos que vamos a tomarnos el morrito o todo esto que está acá, nosotros dos solos o tres, no se si había un tipo más pero el punto es que depende absolutamente de nosotros prácticamente y esperemos que esto salga muy bien o podría salir muy mal y hay una granada acá y creo que me voy a ir a pieza en cualquier momento salvo que mate a este tipo, el cual no puedo ver porque me tapa la planta bien, tengo solo estas armas necesito con urgencia cualquier cosa que no sea esta pistola tranquilo hombre, tranquilo ok, sí, creo que sí, necesitamos una granada oiga, justo para allá, bien recordemos que los personajes tienen como distintas habilidades cada uno la de Lucas, nuestro amigo acá es poder darnos la puntería de donde va a lanzar la granada es un sniper el que está arriba le brilló como la cosita de la mira bien, creo que eso fue un gesto con pistola armas por favor, armas por favor gracias uy, no lo había visto, casi me mata no sé cuántos tiros resistió, pero ya vi que venía uno bien uy, se le rompió la patita se dieron cuenta que el que matamos primero iba a lanzar una granada y como lo matamos no alcanzó a lanzarla y pum, pasó eso munición por favor aquí matamos mucho, debería haber mucha munición por acá esta, esta, dame esta esta es una especie de sniper automático tiene su mirilla, sirve para muchas cosas perfecto, creo que ahora sí estamos muy bien equipados vamos con la MP40 ya que estamos en un combate más o menos cercano no, no, no veo nada, no veo nada si, el amigo resistió gracias a Neil Patrick Harris en fin, Neil Patrick Harris recibió muchos tiros y no le pasó nada debe ser inmortal si, podría haberme adelantado un poquito a devolver la granada pero para qué si podemos ver que Neil Patrick Harris lo hizo ah, están arriba con razón la patita no, quedaba otro, quedaba otro Neil Patrick Harris me ha salvado la partida muchas veces bueno, sí, lo hace todo él imagínate la cara de Hams cuando sepa que nos encargamos ¿tú crees? seguro dirá que todo fue su idea uy, ya apunté siendo que muy cerca no, sí, tendría que haber disparado directamente en lugar de apuntar pero no me hagan ni tomar granada ah, cuidado, cuidado, cuidado Neil Patrick Harris, córrete vimos que hay uno acá es este mismo no sé qué está haciendo ese tipo en la caja fantús, acá no, no, Neil Patrick Harris, sálvame, por favor no, espera nada, me voy a matar no, no está al otro lado, no me voy a matar bien pero en serio, no tengo idea cómo he sobrevivido tanto en esta partida sin que me maten sí, pero el nazi en la caja sí, también como que el uniforme de ellos se camufla bastante bien con la escenografía así que cuesta un poquito verlos también eso dice Neil Patrick Harris sí, de punta de granadas utilicemos la habilidad de nuestro personaje mientras más nazis matemos antes de bajar mejor para nosotros logro completado no soy tu hada madrina no tengo idea porque ese es el logro pero que tanta no hay munición por acá mira, no tengo nada ayuda a Neil Patrick Harris es la bengala jamás pensé que hoy terminaría así ay, a la mierda ¿por qué no? hagámoslo ok, pensé que yo iba a subirme la cosita bien, si este es el fin entonces matemos a todos los fringes que podamos sí, de acuerdo tu derecho o mi derecha en este caso la misma voy, voy, voy sí, con paciencia para recargar es como 500 necesitamos más de uno creo que sí pasa con otras armas no sé si pasará con esta ok, olvídenlo lo que se iba diciendo pasa con otras armas de que lo que no pasa acá lo tendría que haber pasado ay, mira el sniper no, no, no estamos bien con esta y si descargamos a cero el cargador se demora un poquito más para recargar las máquinas de guerra ok vamos con todo recargado tranquilo tengo la máquina de guerra bien uy, justo en la cabecita del hombre que iba disparando ahí diversión por montones hay mucha diversión mientras el juego no craché mientras sigamos reventando nazis y se me acaba la máquina de guerra sería todo oh, ese salió de allá estoy disparando por disparar no tengo ahí está, ahí está ¿dónde? me quedan 14 balas ahí está ahí está creo que lo maté salió la cosita roja y también salió como una nube de sangre creo que lo reventamos el tipo de lanzacohetes si hay uno ahí ya te vimos que te escondiste ahí estás ¿quién más? ¿alguien más? ¿se ganamos? ¿lo bugeamos? que también es una posibilidad en estos juegos ¿dónde? no los veo debe haber uno bullido por ahí ¿por qué explotó ese tipo? ¿había algo explosivo allí? ¿son tanques nuestros o...? no sí, son tanques de ellos ¿mierda? ¿cuántos? ¿acaso importa? solo disparales ¿cómo? ¿cómo? ¿defende? ¿pero cómo voy a disparar los tanques con esto? ¿no? debe faltar poco porque siempre estos juegos terminan cuando estamos ay, no aquí hay un lanzacohetes como decía estos siempre llega hasta que parece que vamos a perder pero llegan todos a ayudarnos acá ¿qué le pasó? ¿qué le pasó a Nipatric Harris? ¡no, Nipatric Harris! ¡no, Nipatric Harris! ¡no, Nipatric Harris! ¡no! A veces la única manera de honrar a un soldado caído es terminando la misión pero intenta recordarlo mientras su sangre mancha tus botas eso es lo que le dije a Lucas cuando nos conocimos la guerra nos había enseñado esa lección la rígida jerarquía del mando aliado vería en Lucas solo defectos de carácter insubordinado maleducado y acostumbrado a celdas de presión era perfecto para mi equipo aunque sí tiene un potente gancho derecho Lucas jugó su papel a la perfección al distraer a Richter y hacerlo dudar de todo lo que quería saber oye ¿estás bien? ¿te ves algo más pálido que de costumbre? alto esto nunca esto nunca nunca se trató de ganar la guerra nunca se trató de ganar la guerra esto fue un golpe un golpe de estado Tempelhof así es como lo sacará ocultando al Reich ay un segundo no te incluyeron en el plan ¿verdad? bueno parece que terminaremos siendo una pila de carne también en mis estudios aprendí sobre la preparación a siempre tener un plan B con los soviéticos invadiendo usaré a la dama ruiseñor como ventaja la entregaré a cambio de que me dejen ir caray ese es un gran plan Fritz tal vez habría funcionado maldito wey no no por favor los liberaré cometiste un error pero fue uno en grande creíste habernos quebrado preparación siempre siempre ten un plan B me acaban de decir que podemos salir a salvo de Berlín esperamos este momento por tres años perdimos buenos hombres como Rommel Steiner Hetzel pero les prometí que Proyecto Fénix sería un éxito Hitler pagó por su debilidad ahora la historia lo recordará como nosotros un fracasado y un cobarde el ejército rojo ya va a llegar y Berlín arde pero de la ceniza surgirá nuestra visión de algo mucho más grande por el cuarto Reich hey jefe el plan funcionó un amigo ¿me recuerdas? parece que tienes un admirador ¿qué hacemos con él? tengo varias ideas haznos el honor jefe no no es su oportunidad el Proyecto Fénix puedo conseguir pruebas ya cumpliste con tu parte a la derecha del cuello y debajo de la clavícula por Richard adiós ratoncito Richter cree que Freisinger mató a Hitler si se va a adueñar del Reich ¿cómo va a escapar? por el aeropuerto vamos todos se están derrumbando miren podemos salir ahora tomar el primer transporte llegar a casa a cenar o acabar con esto cazar a Freisinger y enterrar al Reich quizá no salgamos vivos pero ellos tampoco lo que hagamos lo hacemos juntos Freisinger no saldrá de Berlín esos Lamingtons tendrán que esperar Wayne hey no todos los días puedes matar a un Führer tenemos que aprovechar ¿no? después de ti dama Ruiseñor para que sepan aún no descarto matarlos a todos estos túneles nos llevan a Temple la batalla sigue este es el camino más rápido no veo nada en esto pero gente el equipo se liberó ya lo diría ok disparamos no hay sigilo no hay nada dispara bien podemos tomar el autito de hecho sí tranquilo yo sí puedo eh persecución por el tren subterráneo con autos que podría ser imar ¿cierto? esto es un tren venga hacia de nosotros uy ¿qué le pasó? se dio vuelta ahí va Freysenker y se acabó el viaje ¿qué es eso? ¿por qué hay un puntito allá? ok les doy órdenes bueno tenemos un poco las líneas ahora aquí estamos bien aquí ya podemos darle un poco más a estos tipos que están acá parece que fuese un arma de gran calibre la que tengo lo voy a borrar la carga y con esto me quedan cero balas en el cargador hay uno acá o no sí aquí estás y había dos más allá y se me acaró las balas con una pistolita pero nadie me hizo caso atacando al tipo yo tengo que hacerlo tengo que hacer todo yo acá armas por favor esta es perfecta y agarramos la munición son civiles si de cualquier manera Freisinger en estos momentos está como Cell sintiendo el verdadero terror imagínense el tipo ahí caminando escapando como si nada por el subterráneo de Alemania y pum es nada perseguirlos ups ven párate párate sé que están allí sé que están acá en elante enciende una arma nueva esta tiene muy pocas balas por cargador si mi MP40 siempre es bienvenida hola que tal salió justo al lado de ellos jenker morden son los tipos grandes y armados simplemente hay que dispararle mucho vamos a jenker morden como te llames ¿dónde estás? no, 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 no mala idea mala idea por favor no se adelante como lo está haciendo ahí está ahí está ya ya sin casco ya no tenía nada que hacer yo tenía granadas pero ¿qué más das? no puedo tomarme otras granadas que salen más bonitas no, ya ya tengo ya ya bien miren si van con oro si van con todas las cosas probablemente escapando a Sudamérica como ocurrió en la diarrea quiero dar mis armas cargadas por favor ¿sí? vení por el camino que no tenía camino tampoco es que nos sorprenda ¿cierto? eh entonces seguimos presiando a Freisinger hasta armó muy grande para apuntarla Estoy muy al descubierto acá ¿Vieron? Si nos cargamos todo el cargador Tenemos que pasar como la cosita al lado En cambio si recargamos antes de que se gaste todo Simplemente ponemos el cargador En eso estamos Interesante aquí sería que el juego nos dice la posibilidad de cambiar a los personajes Manejar al que nos dé la gana y utilizar las características de cada uno Usamos a Polina Podemos utilizar a este tipo de las órdenes Podemos utilizar al tipo que indica dónde van a caer sus granadas Es una posibilidad que desperdició el juego, creo yo Pero ya estamos acá No puedo destruir los focos, focos inmortales alemanes Cuidado Estamos quedando sin munición también Cuidado con la MP40 que se nos queda corta Ups Pero por qué siguen viva que tienen como que se coantiva la WTF Han resistido bastante estos tipos Munición por favor Voy a ser como un general Reventé el pie a ese pobre nazi Ahí sí, ahí sí, ya es bien Sí, cuánto resistió ese saco de arena Munición por favor Munición Central Fluff Falkhagen Bien, explosiones que nos impiden avanzar Mierda, son tanques Cabrón suertudo Hey Riggs ¿Voyes con los Panzers? Me encantaría, pero esas ametralladoras me harán pedazos Es el edificio de ahí Puedo entrar, buscar una ventana y matar a los artilleros del patio Puede ser que me agradez Ah, muy bien Entonces la bolsita indica a quién manejo Curiosa manera de indicar todo eso ¿Estos son nazis o son rusos? Son rusos Ah, ah, ah ¿Qué otra arma tengo? Vieron, qué bonito Justo podemos tomar y reemplazar La pobre pistolita Que igual nos sirvió en su momento Con todos los personajes Vamos, si es polina Vamos y corramos dentro de un edificio en llamas Que podría salir mal Como primero no tengo idea por dónde subir Ah, por aquí, por aquí, cierto Que por ahí no puedo escalar O sea, lo recordaba Pero no había visto el lugar como permitido para escalar O sea, lugar cerrado No se sabe Podría haber un nazi dentro Exacto ¡Y no murió ninguno! Lo reventé con un munición No murió ninguno Ni un nazi ¡Agranada, granada! Nuevamente no tengo idea Cómo seguimos vivos Munición, por favor Gracias Chicos, ¿por qué cayó así ese tipo? Ven a despejar el patio Esto va a ser entretenido Siempre fue entretenido disparar con polina Salvo que Por lo visto Nunca modificó su rifle Para ponerle más balas al cargador ¡Ay! ¿Cómo fallé ese tiro? Ah, que se está moviendo Pensé que estaba quietecito Pero eso se movió justo Por lo visto Todavía no se dan cuenta Que hay un sniper Ok, voy, voy, voy ¡Fallé ese tiro! Me queda un tirador Ahí está, ahí está Le vi el reflejo Ahora si polina Dejas de cargar ¡Pum! En el hombro Ay, me movió justo O lo mató a alguien más No sé ¿En serio? ¿Nadie me va a apoyar? ¿Nadie está también Disparando junto a mí? Ah, también Si, matar a este tipo Tal vez podría ser Lanza-llamas Ay, quería hacerlo explotar ¿A qué más ahora? Lanza-llamas y lanza-llamas Y debería explotar Bien Al menos se incendió Pero no explotó Sigue sin explotar Esta lanza-llamas Esta lanza-llamas Eh, pero no me dio La bolsita de manejar El personaje ¡No digas jefe! ¡Ey! Hay que destruir tanques Ahora ¿Qué mejor? Por son de paso No tengo la menor idea A ver, vamos por acá Eh, aquí, aquí Aquí me recupero Bien, ya estoy prácticamente Fuera del rango De tiro del tanque Eh ¿Qué hago acá? Obviamente eso No va a destruir al tanque Ay, sí Esta sí, esta sí Esta sí Ay, sí Perfecto Espero que la explosión No me llegue Mejor me corro para acá Por si acaso Bien Un tanque menos Quedan Par Estoy planzando la granada Muy mal Como yo Precedemos de matar Este mismo Que se está moviendo Bien Porque lo veo Que está también Quietecito Así que no deberíamos tener Mayores complicaciones Contra él Supongo yo De hecho de aquí Podríamos lanzarle una Y ahora viene el tercero Ya, ¿y ahora? Destruiré la barricada Bien No hay problema Va a rebotar esa ¿O no? Ay, con todos los explosivos Ahí Pero lo haremos en el próximo episodio Gente Así que lo dejamos hasta acá A todas luces Estamos ya al final del juego Así que puede que el próximo episodio Sea el final de Call of Duty Bandwars Si les gustó este episodio Recuerden suscribirse al canal Síganme en Twitter Síganme en Facebook Síganme en Instagram Y compartan el video Con todos sus amigos Para que de esa manera Podamos ser así todos Muchos más El juego no crechó ¿Qué lo diría? ¿Y eso que le subí la calidad gráfica? ¿Se dan cuenta, gente? Cosas del juego Pero igual nos entretiene Así que bien Que estén bien Nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.